Tomas en Un Café Con, un programa dedicado a resaltar los aspectos más relevantes de la vida de nuestros invitados. Artistas, emprendedores, médicos y más, tienen su espacio en Un Café Con. Generaciones Radio no se hace responsable por los comentarios, juicios u opiniones emitidos durante este espacio. Muy buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a espacio a las 10 de la mañana de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es viernes 4 de octubre del año 2019. Inicia el fin de semana para descansar y compartir con familiares y amigos sin nunca olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos desearles felicidades a todos los cumpleaños en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café, bueno un café no, doble café, con Saralí Medina y Steven Medina. Ellos son emprendedoras de la tienda virtual Que Dulce RD. Hoy nos invadieron de dulce, así que para los gordos no. Hoy no pueden ver el programa. Presentamos a la gente general de la emisora, Héctor Mena, quien está en los controles, Egmil y Tomas. Contenta a los controles, Héctor Mena, quien habla, Egmil y Tomas. ¿Nos puede ponerse a cuenta de Un Café Con RD? En Instagram, en las Generaciones Radio, en Facebook, YouTube, Periscope y Twitch. Y nos puedes escuchar por nuestra página web generacionesradio.com. Cualquier inquietud pregunta la pueden acceder a través de la página y también tienen conexión directamente con Whatsapp a través de la página generacionesradio.com. Buenos días chicos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahí se ven los dulces, ¿verdad? Para que tengan las emisoras de dulces. Las personas que están a dieta, a abstenerse. ¿Cómo están? Todo bien. Vamos a ver quién va a hablar primero, Sarali o Steven. Bueno, Sarali. Democráticamente. Ya le iba a decir Sarali. Eso es democracia entre hermanos. Buenos días. Cuéntanos un poquito la historia, primero de ustedes, a qué se dedicaban antes de comenzar con este emprendimiento o esta propuesta que nos traen el día de hoy. ¿Qué hacían? Bueno, nosotros somos estudiantes. En mi caso yo estudio leyes en la Universidad Pedro Enrique Sureñas, UNFU. Tengo 18 años y antes de empezar con Qué Dulce, yo me dedicaba totalmente a mis estudios. ¿Y Steven? Este, soy estudiante, estudio de administración... A mí me confundí porque te emocionó muy alto, teniendo que era muy alto, ya va. Estudié administración de empresa y antes de tener esta propuesta, era empleado dentro de una empresa y solamente me dedicaba a estudiar y trabajar. Y trabajar. ¿En qué momento fue que decidieron ustedes emprender con esto? ¿Qué les vino a la mente? ¿Qué necesidad vieron ustedes? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, vendían de estos dulces en el colegio y yo era totalmente loca. Hasta que un día yo salí a comprar cosas para un cumpleaños y yo vi esto dulce. Entonces me nació la idea de querer emprender con ellos. Porque yo desde muy pequeña siempre he sido muy independiente. Nunca me ha gustado depender en mis cosas, en mis necesidades de otra persona. Y yo vi esto como una oportunidad de empezar. Y tú hablaste con tu hermano y dijiste, bueno, vamos a ponernos en el de dulce. Lo preguntaste la idea de tu familia, tu mamá, tu papá. Se sentaron en una mesa de negociaciones ahí. Vamos a discutir ideas. Que tengo este proyecto. ¿Cómo fue? No, realmente al principio fui yo sola. Tú tenías la idea ahí maquinando la cabeza, dándole vuelta. Yo se la conté a mis amigos, a mi hermano y ellos me dijeron, sí, empieza y no sé. Hasta que como mi hermano es administrador de empresa, yo dije, bueno, pero él me podría ayudar con los números, con la logística y todo ese tipo de cosas. Hasta que yo le plantee y ahí empezamos los dos. Después de un tiempo de tener yo sola. Ah, ¿tú comenzaste a trabajar tú sola o tenías la idea? ¿O ya comenzaste a vender tú sola? Yo sí, yo empecé a vender yo sola. Pues te peían tus amigas del colegio. ¿Fue en el colegio o ya en la universidad? No, ya en la universidad. En la universidad. Te decían, ay, me tengo esta idea, ¿quieres vender? Ah, bueno, dale, pues, también da un poquito, un poquito, un poquito. Y así luego comenzó y concretaste con tu hermano ya la manera más para extenderte más, me imagino. Exacto. Bueno. ¿Y el nombre dónde surge? Bueno, realmente fue una idea. Yo como que, wow, qué nombre que pegue, que sea pegajoso, que a la gente le llame la atención, que guste y de ahí, qué dulce. Ahorita la pregunta es la siguiente. Tú debes decir algo, Steven, ¿qué quieres decir? Bueno, sí, este, al principio solamente empezó ella con la, con la idea de negocio. Realmente, o sea, es la ideóloga ella. La creadora. La creadora. De este bebé. Este, cuando yo comencé a ver la, o sea, el movimiento, se están vendiendo, tienen buena salida los dulces, y dije, oh, wow, pero yo le pudiera dar crecimiento al negocio. Entonces, comencé a hablar con ella. Me decido, era como que sí, como que no. No estabas convencido. O sea, ella en sí con el, con el negocio. Entonces, luego, me dijo de que, está bien, vamos a darle lo que el negocio usa a los dos. Entonces, a partir de ahí, porque comencé a hacer la estructura, comencé a hacer el presupuesto. A sacar los costos. A sacar los costos. A darle mucha publicidad en Instagram. Realmente la publicidad nos ha ayudado bastante. Eso es importante. Y nada, estamos aquí. Ajá. ¿Tú tenías unos ahorros o le pediste mamá, papá, la platica para comenzar a invertir? ¿Cómo hiciste ese proceso? Bueno, yo tenía ahorros, pero esos mismos ahorros vinieron de papi. Mami, ¿qué? Te daban por la mesa tú. Bueno, cinco para comprar esto y cinco guardos. Exacto. Así fue que empezó todo. Pues tú tenías tus ahorros. Y cuando tocó la hora de comprar, ¿fuiste tú sola? ¿Fuiste con alguna familia de tu papá? No, yo fui con mami, ajá. Mami, bueno, me falta, tú sabes, ¿no? Pones ahí un poquito más y ya. Hacemos la inversión. Después te lo pago. Porque no es que los papás decían, después te lo pago y nunca se lo terminas de pagar. ¿Cómo fue la aceptación de la gente? ¿Qué te dijo la gente? Bueno, al principio yo, yo soy la persona que como que no me dejo llevar mucho lo que dicen las personas. Entonces yo empezaba que con mi hermano vendiéndole, que a mis amigos, que eso. Ellos lo aceptaron muy bien realmente porque allí en la universidad sí se venden ese tipo de dulce. O sea, a la gente le encantan. O sea, eso totalmente te transporta a tu infancia. Y la gente de que lo ve, se vuelve loca. O sea, realmente tuvimos una buena aceptación en el mercado de una vez. Pero la gente te pidió, mira, ¿por qué no traes, no sé, otro tipo, otras gomitas? Ajá, sí. O sea, que la gente se pone, ay, ¿por qué no tienes la de estas? Y tú dices, ah, bueno, que déjame, déjame, si me piden más, yo las compro. Exacto, sí, mismo. O sea, no tiene que escuchar a la gente y preguntarle, ¿no? Dice, ah, bueno, ¿qué te gustó? Sí, ajá, tienes otra opción. O tú te dedicas solamente a gomitas o tienes otro tipo también de chucherías. Sí, nosotros vendemos kebolones, vendemos ainusitas, tenemos maní, por la persona que no quiere comer dulce, no sé, a las 12 del día. Y así, medias chucherías que no solamente tienen la opción de gomitas. ¿Cómo fue la evolución en las redes sociales? Ustedes abrieron su página web y comenzaron a pedirle de una. O sea, que la gente también es medio desconfiada, ¿no? Con compras, digamos, en internet, en Instagram. ¿Cómo fue el proceso con ustedes? Bueno, mira, este, cuando ella empezó, nosotros empezamos, fue en abril. Tienen poco, ¿no? ¿Cuántos meses hay? ¿Cinco? En abril fue que ella abrió la página. Al principio, o sea, era lento. Solamente comenzaron a saber lo que eran los amigos. En ese entonces yo no estaba dentro del negocio. Exacto. Me inserté, le di una promoción y dije, oh, pero con la promoción nosotros subimos. Tuvimos un pequeño percance dentro del negocio. Yo abandoné un poquito y ella se continuó. Entonces, luego llega un momento que el negocio no está teniendo ni seguidores. Se estancó, pues, se paró. Se estancó. No estaba teniendo seguidores en venta. O sea, un poco parado por el asunto de la universidad, el tiempo y eso. Entonces yo le dije a mi hermana, este, ¿qué te parece si yo entro dentro del negocio? O sea, que está bien porque como yo no tengo mucho tiempo, realmente yo tampoco tengo mucho tiempo. No, dice yo, pues, si ella estudia nada más una carrera y tú que estudias, trabajas y estudias, tú vas a tener más tiempo que ella. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, pero estando los dos tenemos mejor tiempo. Claro, se comparten. Exacto. Entonces, ella me dijo, ok, vamos a tener el negocio que sea para los dos. Yo, ok. Entonces comencé ahí dándole promoción, promoción. En menos de dos semanas nosotros subimos a 800 seguidores con la promoción en Instagram. Bueno, me voy a intentar la promoción sonada también, aparte de promocionar que pueden ustedes vender. Porque esa es la idea, ¿no? Exacto. Exacto. Es que no llegan promociones, no llegan compradores. No llegan clientes y tenemos más oportunidades. O sea, suponer, tenemos mil seguidores y son mil oportunidades de vender a la persona. De que la gente vende. Exacto. Exacto. Y a partir de ustedes que comenzaron a publicar en Instagram, este, por ejemplo, de esos 800 que tú me hiciste que subieron, ¿cuántos pidieron productos? Bueno, este, siempre nos escribieron preguntando precios, si hacemos envíos, nosotros hacemos envíos nacionales. Sí, a eso, a eso vamos ahorita después que termines de ella. Bueno, alrededor de, entre esas dos semanas, nosotros hicimos como una venda de 30 personas. 30 personas. O sea, entregas. 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 Nosotros hacemos entregas y vendemos también en las universidades. Exacto. Ah, bueno, pero eso no cuenta, porque la universidad de boca en boca, esa es la publicidad, bueno, que la mejor publicidad es la de boca en boca, porque ella te recomienda a ti, te recomienda a ti, hasta que toda la universidad le hace cola a ella y no estudia porque está vendiendo los dulces. Cuéntanos un poquito los precios. Este, tú nos daste aquí una muestra que la vamos a mostrar aquí, esta. ¿Cuánto sale esto? Sí, cuesta 200 pesos. 200 pesos, ¿qué trae? Bueno, ese ahí tiene fresitas, corazones y tocinetas. Realmente no son... Las tocinetas nunca las he probado. Hay una que es ácida de esas ahí. Ajá, la tocineta. ¿La tocineta es ácida? Ok. Ajá, fresitas, gomitas, corazoncitos. Este, ese es un paquete combinado, o sea, que si nos dicen, mira, yo quiero solamente un paquete con corazones, fresitas y tocinetas, nosotros se lo preparamos así. También tenemos este, que es el que nosotros hacemos mixto. Me dicen, mira, yo quiero un paquete, un megabox. Con todo. Con todo. Con todo lo que tengas ahí. Con todo. Entonces nosotros le ponemos todos los dulces que tenemos. ¿Sale cuánto ese? Ese cuesta 300. Pero también tienen, aparte del pote que tienen las gomitas, también tienen, le ponen una nosita. Y este, el de 300 trae dos nositas. Ah, trae dos nositas. Y tenemos uno de 400 que trae tres nositas. Y la demanda de gomitas es así tan grande, la gente le encantan las gomitas. No sé, porque mi hijo muere por las gomitas, ¿no? Pero yo, bueno, una vez, una que otra vez, una que consigo más ácida que otra, pero bueno, una que otra vez. Pero mi hijo muere y yo le digo, bueno, ya grande es así la demanda de gente que come gomitas. Sí, porque como te dije al principio, son gomitas desde antes, que te transportan totalmente a tu niñez. O sea, yo veo eso y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio en séptimo grado, en octavo. Y ya se pone grande. Ya tú, wow, o sea, tú te vuelves loco. ¿Cuánto tiempo sin ver nosita presencialmente? Bueno, tienes razón, es verdad. Se transporta a la niñez. Delivery. ¿Tienen delivery? ¿Cómo es el delivery? Bueno, mira. Este, anteriormente estaba trabajando. Dejé mi trabajo para dedicarme a los dulces. Eso que tienen cinco meses. Sí. Pero fue la demanda tanto que sí que tuviste que dejar, bueno, me dedico nada más a hacer delivery, entonces. Y la parte administrativa también. Exacto. Porque, o sea. Pero fue una decisión radical o te lo demandó, digamos, lo que era este emprendimiento. Mira, este, yo digo que yo soy de la persona que no nací para ser empleada realmente. No me gusta depender de un horario, de que tengo que levantarme de trabajo. Pero tienes un ingreso. Sí, tengo un ingreso. Fijo, quince y un último. Fijo. Eso no va a fallar. No, porque aquí hemos hablado con muchos emprendedores. Le digo, tú tomaste la decisión en el momento justo o fue que te demandó o fue que tuviste mirada. De verdad que no puedo con las dos cosas. Tengo cinco meses y tengo que dejar una a las dos. Exactamente. Este, o sea, si yo no le doy crecimiento al negocio, más nadie lo va a hacer por mí. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy o por el sueldo o me voy por darle crecimiento a lo mismo? Entonces, yo dije, no, tengo que darle crecimiento a lo mío. Entonces, ahí puse mi renuncia y estamos aquí con los dulces. ¿Y eso fue hace cuántos meses? Bueno, terminé el lunes. ¡Ah, imagínese ahorita! Eso fue esta semana, pero eso fue caliente, pues. Exactamente. ¿Te costó tomar la decisión o fue...? Eh, bueno, sí. ¿Tuviste cuánto tiempo trabajando allí? Tengo desde enero. Nueve meses. Nueve meses. Pero te gustaba, ¿no? Era tu área, ¿no? Este, bueno, si no hubiese trabajado en esa empresa, no tuve la experiencia que tengo ahora. Ah, imagínate. O sea, era... Yo era asistente administrativo. O sea, que un asistente administrativo es todo. Entonces, si no hubiese tenido esa experiencia, no supiera lo que sé hoy, que es lo que me ha ayudado a darle... Crecimiento de impulso al emprendimiento. Exactamente. Es interesante, ¿vale? De verdad que sí. Y me contenta mucho que ustedes tan jóvenes se motiven a emprender. El delivery. ¿Incluye el costo o es un costo adicional? ¿Quién lo hace? ¿Lo haces tú mismo o tienen una...? Un costo adicional, lo hago yo mismo. ¿Tú lo haces? ¿Tienes un motor? Un carro. Un carro. Bueno, pero los tapones no te... Coordinamos, coordinamos. A la que no sea hora pico, gracias. Ajá, ¿y cuál es el costo adicional de...? Si cuestas salen 200, ¿cuál es el costo adicional del delivery? O sea, eso depende del lugar. Mira, nosotros en la UNFU, que estudiamos allá, tenemos entregas gratis en la UNFU. En Ágora tenemos entregas 100 pesos. En APEC. Tenemos entregas hasta ahora a 50 pesos. O sea, es para darle puntos de entregas a los clientes que se le hagan más conveniente. Accesibles, claro. Y tenemos también lo que es la entrega opcional, que supone que es donde usted quiera, donde usted se encuentre. Y esa va a variar, depende del lugar. Y la igual la llevas tú. Exacto. Tienen que hacer los pedidos, ¿cuánto tiempo de antelación? Un día de antelación. Un día de antelación. ¿Y los haces tú? ¿Dígame? ¿Tú los haces? O sea, ¿tú los preparas? Los preparamos entre ambos. Bueno, pero si ya estás estudiando, te toca a ti. Exactamente. Y tú no te provocas comerte alguno. Porque yo sé si me lo como, entonces no voy a ganar. Exacto. Porque cada uno que va a perder peso, entonces no me lo como. No me lo como. O sea, que te ha servido bastante entonces para impulsar lo que digamos es este emprendimiento. Exactamente. O sea, que tú también te enamoraste de los dulces entonces. Si quiero comerme un dulce, yo mismo lo pago. Está mal. Exacto. Yo me tengo el que hacía ahí. Bueno, un dulce, nada. Me te voy a meter el menudo allí. Exactamente. ¿Cómo creen ustedes que ha sido este emprendimiento? ¿Han tenido que sacrificar algo? ¿Se les dio fácil? ¿Se les dio difícil? ¿Te gustó la idea desde un principio? ¿O tu hermana te enamoró que te terminó gustando? No, mira. Al principio, ella solamente quería el negocio para ella. Ah, era egoísta. Al principio ella lo quería solamente para ella. Entonces yo le he dicho. Bueno, voy a ser vendedor y te voy a aportar capital. Y ella me dijo. Comenzamos así. Pero tuve un pequeño percance. Cosas de hermanos. Es inevitable eso. Esas cosas van casi entre hermanos. Yo tengo experiencia con mi hermana también. Entonces, hay como que yo dejé de trabajar con ella. O sea, la dejesora. Que fue como tú dices. Entonces ahí el negocio como que en un momento se estancó. No tenían nuevos seguidores. No estaban vendiendo casi. No estábamos haciendo compras. Entonces ahí fue que yo decidí. Wow. Realmente el negocio tiene excelente flujo de efectivo. La mercancía sale, se vende. Yo puedo comprar una mercancía hoy y ya para el viernes de la semana que viene. ¿Tienes que comprar otra vez? Casi. O sea, me queda poquito. Entonces, yo dije. O me gasto mi salario. O... Emprendo. ¿Qué sacrifico? Realmente es difícil. Después de uno tener un salario. Entrar al mundo del emprendimiento. Sí, porque si es que te va bien, si es que te va mal. No todo el tiempo te va a ir bien. Exactamente. O sea, si yo vendo, gano. Si no vendo, no gano. En un trabajo, no. En un trabajo, o yo vendo o no venda, como quieran me tienen que pagar. Igual tienes que pagarte. Exacto. Hágalo que no te haga. Hágalo que no haga, igual tienes que pagarte. Como quieran me tienen que pagar. Exacto. Este, realmente, he tenido que ir planificándome, ir reduciendo mis costos, mis gastos, para... O sea, aparte del negocio, yo como persona sobreviví. Claro. Porque realmente es difícil. Bueno, igual, 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 usted es bien con sus padres, ¿no? Sí. Bueno, es una ayuda también muy importante también a los padres. Pero si no, imagínate, no les daría. Claro. Porque de verdad que, este, asumir un emprendimiento, hemos tenido aquí muchas experiencias. Sin no tener un capital que tú digas, bueno, mientras que se levanta el negocio, uno por lo menos tiene un... Uno va sacando y pagando los servicios, los gastos personales, ese tipo de cosas, y para volver e invertir otra vez. Porque es difícil. Un emprendimiento es difícil y la gente tiene que estar consciente de eso. Aunque hay muchas ayudas en bancos y está el Ministerio de Industrias también que está pasando ayuda a las personas emprendedoras. También que deberían... ¿Ustedes han tocado esa puerta por ahí? No, no. Bueno, más adelante lo pueden hacer. Apenas están comenzando, pero igual es una oportunidad que le pueden y le están dando a la gente que está emprendiendo. Para registrar el nombre, para hacer... Ahorita hay una temporada alta, por cierto, de diciembre. ¿Tienen algún especial, este, para las empresas que siempre hacen regalitos, detalles? Todavía no hemos pensado en eso. No, pero deberían pensar. Irlo pensando, porque eso es ya. Sí. Nosotros hacemos mucho giveaway y ese tipo de cosas. Después que llega julio, yo siento que las cosas pasan así. ¿Te despertaste? Ya pasó octubre. Ya pasó, ya estábamos en noviembre y ya pasó diciembre. Y así. Sí, yo adoro. Y, por ejemplo, ya tenemos gente que hemos invitado para acá y está trabajando en las promociones de diciembre. Hay muchas empresas que hacen fiestas, regalan cosas. Deberían hacer kits especiales para ese tipo de fiestas en empresas que dan detalles a los empleados. Ok. Es una buena promoción. Y alguna promoción que ustedes hagan un giveaway o un 2x1 o 3x4, no sé. ¿Cómo se va a hacer a ustedes su promoción? ¿Hay algunas comitas de Navidad? Bueno. Alegórica no sé, porque yo de gomitas no desconozco por eso, pregunto. Y que realmente aquí, yo creo que las gomitas de Navidad son como, ¿cómo es que se llaman estas? Que son como una bolita media, bueno, no sé decirle, pero estas, estas como de Navidad, Navidad no son. Sino, bueno, yo digo que se pueden comer en Navidad. Ah, no, claro. Se puede comer en cualquier lado, obviamente. ¿Pero esas gomitas son importadas o son hechas aquí? Importadas. Importadas. No, pero yo tengo que ir cualquier cantidad de gomitas, pero para ustedes contar. La gente no le pedía una gomita en particular, que dice, miren, lo vi y no sé dónde. Oh, sí, no han dicho, supone, estos aritos. Antes no los teníamos y me dijeron, dijeron, ay, tú me puedes conseguir arito o, no sé, corazones o de los Nairs o Soul Pack y cosas así. Bueno, es bastante interesante. ¿Qué promoción tienen ustedes pensado hacer o giveaway, que hacen mucho giveaway? Bueno. ¿Tienen uno actualmente o van a lanzar uno? Ayer precisamente empezamos uno que nos unimos con más colaboradores, con más personas que tengan tienda virtual. Una, para crecer también nosotros internamente y para ayudarlo a ella a tener más agua, más venta y ese tipo de cosas. Y nos unimos con ella y tenemos un giveaway ahora de 11 colaboradores que vamos a estar rifando 11 cosas totalmente diferentes. 11 cosas. Sí, 11 cosas. Para que 11 personas tengan oportunidad de este canal. Anteriormente también tuvimos un giveaway del concierto del cierre del verano. Ah, de, ven, esa cerveza que es famosa. Y hacemos a ver. Yo tengo unos amigos que fueron a esa cerveza, a ese concierto, a vender unas empanadas verdes. No sé si se las vieron, si ustedes fueron. Bueno, yo fui, pero no lo vi, ¿no? Venían unas empanadas verdes. Bueno, el mismo caso es que sacaron cuestiones de hora, de una hora. Y ahora se acabaron todas. Y yo tenía más de 2.000 empanadas. Se vende. Sí. Ajá. Este, ¿y cuántas personas participaron por el giveaway? Bueno, te lo tendré que buscar. ¿Y cuántas personas participaron? De todos modos, dile a otras para que la gente participe en el giveaway que tienen ustedes actualmente. ¿Qué comenzó cuándo y termina cuándo? El de los 11 colapsos, pero es mucho, 11 tiendas virtuales. 11 tiendas virtuales. O sea, que tienen gomita, ¿qué estás rifando? ¿Ustedes qué están rifando? Ajá, nosotros pusimos este paquete. Ese paquete. Ajá. ¿Qué más hay de esa rifa? Tenemos un... Hay otra tienda de dulces también que está participando. ¿Pero que ofrece otra cosa diferente o lo mismo? Ah, lo mismo. Pero de su forma, supone. Nuestro toque extra son las nusitas. Tenemos una persona que está rifando una paleta de maquillaje, otra que está rifando tres covers. Alguien está rifando una sesión de foto, un traje de baño, un gotero para el pelo. Hay dos personas con gotero para el pelo, una diadema, una cartera de helado y ese tipo de cosas. O sea, realmente es súper fácil de participar. Solamente tienen que darle like a la foto, seguir las cuentas etiquetadas y etiquetar a dos amigos y ya. Anteriormente, ese empezó ayer, 13 de octubre y termina el 17 de octubre. O sea, dos semanas. Tienen dos semanas para participar. Exacto. ¿Y cuántas personas están participando ya? Bueno, por ahora tenemos 180 comentarios. Son 11 productos, tienen que llegar por lo menos a 2.000. Y 108 magos. Y 108 magos. Por lo menos tienen que llegar a 2.000. Esos buenos los que yo hoy son buenos porque primero te dan seguidores y te ayudan a crecer en conocerte también. Eso lo entregan ustedes, se reúnen ustedes aparte y juntan todos los productos y se lo entregan a la persona o la persona va de punto en punto buscando un regalo. No, porque serían 11 ganadores diferentes, supone. O sea, es un ganador por producto. Exacto. Ah, yo pensé que una persona se ganaba los 11 productos. No. Entonces, supone. Yo como rifo esto, yo me contacto internamente con la persona que se ganó. Ah, sí, sí. Yo pensé que no, con una persona se ganaba los 11 productos. No, porque lo que queremos es que 11 personas diferentes tengan la oportunidad de ganar. Ah, sí, sí me lo explicas mejor. Son 11 ganadores. Exacto, 11 ganadores. Y claro, 11 ganadores y al azar. El que salió salió este, el que salió salió las goteras, el que salió salió. Exactamente. Y se participa un hombre y se ganan unas goteras para el cabello. Eh, bueno, a la novia. O se gana un traje de baño mujer. A la novia. Y digan, no tengo novia. Y mamá, si Ana. No, señor, hermano. No, porque se han visto casos de casos, ¿no? Por eso digo, no, pregunto. Alguien lo va a encontrar para regalárselo. Ay, bueno, alguien lo va a tener para regalárselo si no lo vende. Claro. Pero tiene la solución ahí, no sé. Se no puede hacer la excusa. Si le queda bien, se lo pone usted mismo en su casa. Tú sacrificaste, entonces, tu trabajo y tu tiempo. En el caso tuyo, ¿qué sacrificaste? Bueno, realmente yo sacrifiqué tiempo. Tiempo de estudiar, por así decirle. Pero, como te había dicho anteriormente, yo no trabajaba. O sea, para mí no fue tan duro empezar con esto. Porque uno le empecé a llevar. Fue una idea que creció en mí. Entonces, me sentí orgullosa, por así decirlo, que cuando yo tenía 17 años, yo cumplí 17 años recientemente, de ser tan joven y emprender un negocio. O sea, visionizarlo más adelante. Yo solamente digo que es sacrificativo. O sea, no trabajaba, ese tipo de cosas. Bueno, más que todo el tiempo, oye. Y en diciembre vienes fuerte, sé que te va a costar. Si van a salir, no vas a poder salir. Tienes que ambientalizarte eso. Porque llega un punto que tú dices, bueno, mira, me tuve que sacrificar salidas con amigos, cine, discoteca. Ese tipo de charchas que uno tiene a esa edad. Entonces, bueno, tú vas a sacrificarte porque es tu sueño. Y que te gastes a tu hermano también en ese sueño. Y tu hermano está contigo, ¿no? Así tengan conflictos, porque hay conflictos. Eso es inevitable, señores. Los conflictos entre hermanos. Ahí se llevan bien, pero hay momentos en que, bueno, hay que ir a una mesa de diálogo y de negociación para tener las ambas partes satisfechas. ¿Qué tips darían ustedes en cada uno en su área? Pues tú en la parte administrativa y en la parte de creación y elaboración del emprendimiento. A los futuros emprendedores. ¿Qué creen que se debe y que no se debe hacer? Yo primero digo que realmente crean en ustedes. O sea, obviamente tú vas a encontrar personas que te digan tú no puedes. O tú no vas a tener un auge. O sea, eso te dicen de que, ay, vende dulce. O sea, lo vende de esa manera. Pero yo te recomiendo que tú no le hagas caso a ese tipo de cosas. Porque la gente siempre va a encontrar una manera de hacerte daño. O sea, de hacer de sentir menos. Yo te digo que creas en ti mismo. Y que si tú quieres compartirlo con otra persona, que es una persona que también cree en ti, que te impulse a ser mejor. O sea, yo te recomiendo que sigas tus sueños porque los sueños realmente se cumplen. No es como una varita mágica. Es que tú vas construyendo oportunidades. Entonces, cuando tú veas una oportunidad, no la dejes pasar. Creas en ti mismo. Pon empeño, dedicación. Y realmente no te dejes llevar por lo que digan las personas en el sentido de decirte que tú no puedas. Te tocó el caso que te dijeron que no te metieras en ese conocimiento. Bueno, a mí sí. Personas cercanas me miraban como de que, ay, vende dulce. ¿Pero amigos o tu familia? Bueno, familia. Te decían como que, ay. Fíjate, porque aquí tenemos, hemos tenido casos de que familias que, mira, me dieron la espalda. O sea, yo tuve que salir con este romano sola. Bueno, no la espalda, sino que decían de que, ay, vende dulce. Pero entonces después que ven, ven, veían el ajo. Te decían de que, wow, pero yo vi que tú tienes mil seguidores. Wow, pero a ti te escriben muchas personas. Y tú te quedas como que, ok. Tú sabes, llegamos a una conclusión, que lo sacamos aquí, la conclusión entre varios emprendedores. No todos al mismo tiempo, sino las semanas que estuvimos conversando. Que no es que lo hagan por mal. Es que tienen miedo a que tú fracases. Entonces, es el miedo de tu familia. Bueno, hay gente que lo hace por mal, pero digamos que la familia en el caso no, porque hay amigos que son envidiosos. Eso es aparte. Pero en el caso de la familia, hay amigos que son amigos tuyos cercanos, que de verdad que tú sientes que son amigos de, bueno, de sangre casi que de hermanos del alma, este lo hacen de una manera de que no, temor a que tú fracases. Porque un fracaso, o sea, es que cuesta levantarse, te deprimes, y está el bastón ahí de tu familia para apoyar. Ese es el temor, digamos, de la mayoría de la gente. Y es duro el fracaso, porque tú no quieres volver a intentarlo. Pero entonces, en ese momento que tú te ves un fracaso, yo lo que recomiendo es que tú sigas con más fuerza. Y que realmente el apoyo a la familia es esencial, porque eso te hace sentir bien y te hace sentir que tú realmente sí puedas. Bueno, realmente, lo que dice la familia influye mucho dentro de una persona. O sea, porque son las personas más cercanas que tienes y son las que las palabras o te alegran o te destruyen. Me recuerdo que hace como dos meses le había dicho a mi papá, o sea, papi, mira, estamos vendiendo tanto, quiero dejar el trabajo y eso, no está yendo bien. Y recuerdo que él me dijo, ah, pero deja la universidad, deja el trabajo y dedícate a ese vendedor de dulce. O sea, me lo estaba diciendo como... Una buena sarcástica. Exacto. Me lo estaba diciendo como en una forma de que... como que tú no vas a paparte con eso. Y entonces yo me quedé como que... Y entonces, ahora es la persona que más nos apoya. O sea, es la persona que los give away. Están metidos ahí comentando. Es la persona que le dice, de que mira, ellos están vendiendo. Está porque eso es mi hijo. O sea, porque le dije, ah, no, deja todo. Oye, ahora está aquí pendiente. Me dice que oye, tienen que ponerle etiquetas. Estamos en proceso de ponerle etiquetas a nuestro producto. Me dice, tiene que comprar etiquetas. Tienen que cuidar el producto por algo en un sitio que no se te vayan a derretir porque realmente los dulces se pueden derretir con el calor. Este... tienen que darle promoción. O sea, es la persona que ahora mismo está ahí con eso. Que nos dice, de que mira, pero yo vi que un montón de seguidores hoy. Dice, mire, ¿y ese paquete para dónde va? Ah, bueno, pero este... Bueno, papá, también nos puedes ayudar a trabajar, tú sabes, a paquetar. Claro. Realmente también no ha comprado. Sí, no ha comprado. Sí. Y tu mamá también te ha comprado, me imagino. Claro, la primera persona... ¿No le has puesto a trabajar todavía? La primera. ¿No le has puesto a trabajar todavía? No, no, no. Bueno, cuando llegan las temporadas y siempre les van a poner a trabajar. Sí. Te apuesto. Bueno, nosotros ahora estamos en... Sí, seguimos en proceso de crecimiento. Como le comenté, queremos poner las etiquetas. Estamos a futuro planeando de tener un local para tener solamente los turistas ahí. O sea, porque no es un sitio que esté muy, muy, muy asequible al público. Realmente nuestro público está centro de ciudades. y en las universidades. Nosotros tenemos también personas... Tenemos dos vendedores aparte de nosotros que nos ayudan y estamos dándole... O sea, buscando personas para darle crecimiento al negocio. O sea, estamos creando empleos, literalmente, para que personas como nosotros también puedan tener su dinero. ¿Tiene empezado a meter más productos en esa misma rama? Sí. ¿Pero para el año que viene o...? Próximamente. Bueno, ya sería realmente para el año que viene porque al año le quedan dos meses literalmente. Literalmente, eso es correcto. Pero queremos incluir nerds, queremos incluir otros tipos de gomitas y así, pero que realmente en el país por el momento no nos hemos encontrado. O sea, que tiene que hacer investigación afuera, a ver dónde pueden conseguir ese tipo de mercancía. Exacto. no es difícil lo que tenga que hacer un estudio de mercado y ya está. ¿Qué creen ustedes que es la diferencia entre su emprendimiento y los demás emprendimientos que venden lo mismo? Mira, ¿qué te digo? Realmente, hay muchas personas que están en el negocio de vender dulces, así como nosotros los hacemos. Realmente, hay una chica que la admiro mucho y es la de Candy Factor. Ella, una chica más o menos de nuestra edad, sumamente emprendedora, es la, para mí, para mí, ella es la top leader dentro del mercado de los dulces, o sea, vendiéndose digital. La chica tiene casi 10.000 seguidores, tiene diferentes presentaciones, pero yo digo, ¿qué nosotros deberíamos agregarle que ella no tenga? Que no tenga los temas. ¿Qué nosotros podemos tener? Está buscando un punto de referencia que tiene más. Y algo que los temas no tienen es que nosotros a todos los paquetes le ponemos una lucita. ¿A todos los paquetes? A todos los paquetes. O sea, paquete de 25, de 50. O sea, que sería el sello, digamos, de su marca. Exacto. Es el distintivo en nuestros productos. ¿Qué otra cosa? Los precios. Dentro de todos, literalmente, nosotros somos los que tenemos mejores precios. Porque para hacer eso, tú tienes que hacer un estudio primero, o sea, ver cuánto le está vendiendo aquel, en cuánto, en esto, lo otro, cuánto le echan. No digas, cuando tú no haces esos estudios, tienes que comprar la mercancía y ver. Exacto. ¿Cuánto le echan? O preguntar. No, es que yo creo que lo mejor es ver porque tú pruebas y tanteas y pesas y todo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, yo le recomiendo que a toda persona que quiera emprender un negocio, hagan los costos, saquen sus costos, cuánto le sale tanto, cuánto le sale aquello, lo otro, lo otro, porque eso es lo que te va a decir a ti, en cuanto tú lo puedes vender, que no sea ni tan alto, ni tan bajo, pero que sea asequible a las personas. Claro. Entonces, para mí, esas son unas de las dos cosas que nosotros nos diferenciamos y el buen servicio que damos. Atención al cliente. Atención al cliente. Digamos que son las claves del éxito. Una de las claves del éxito. Una de las claves del éxito. Claro, porque una persona vuelve donde lo atiendan bien, donde encuentre calidad y donde encuentre un buen precio. Bueno, vamos a decretar algo desde ya. Ustedes se hagan a lo vez famosos vendiendo gomitas y si, también una de las claves del éxito también que hemos aprendido aquí durante este año, que hemos tenido bastantes emprendedores aquí, es que uno tiene que ser constante e irse reinventando. Agregar nuevos productos, poner las etiquetas, eso es importante y cada cierto tiempo decir, bueno, vamos a agregar unas gomitas nuevas que estén en el mercado. Ya ustedes habrán buscado hacer el estudio, todo ese tipo de cosas y vamos a, vamos a, tenemos gomitas nuevas y eso es reinventarse, ¿no? Y al, se me fue el punto que iba, imagínate, que tienen que reinventarse, ese es el punto que iba y eso es, digamos, una de las claves del éxito de cualquier emprendimiento. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. La pregunta sería la siguiente, a ese punto ya me acordé, si ustedes se vuelven famosos y comienzan a aumentar las ventas aquí, bueno, el año que viene, diciembre, este, ustedes, ¿dejarían la universidad si llega el caso en que la demanda es tanta que te tiene que obligar a dejar la universidad? No, realmente, de mi parte, no. Ajá, y por allá se rieron, por allá. Cayó la duda, por allá. De mi parte, tampoco, porque realmente la carrera que estudio la amo y creo que en un futuro también, en dado caso de que tengamos un caso legal, yo podía, yo puedo entrar en ese aspecto, o sea, que no. Claro, pero digamos, dejaron un trabajo, la universidad, ni que venga lo que venga, tienen que dejarlo. o sea, buscamos más. Bueno, ya están aquí sentados y el año que viene, los vamos a invitar y dejar la universidad con conectos a cada uno, porque no es la idea de dejar la universidad, eso sí que no. Mira, realmente, dentro de esta sociedad de Dominicana, una persona que no tiene un título universitario, es una persona que está literalmente en la mina, ah no, tú no te graduaste, tú no puedes echar adelante, que busquea, de mi parte, yo no la dejaría, pero no digo que un título universitario me va a dar el éxito en mi vida, o sea, una carrera universitaria no le garantiza el éxito a nadie, personas que son suma con laude, magna con laude, puede ser que esté trabajando para la persona que sacaba C, 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 C y C, entonces, yo, es una meta alcanzar mi título universitario, pero ya, solamente es para yo ser profesional, tener conocimiento y echar palabra. Y ese conocimiento, digamos, aplicarlo a tu empresa. Exacto. Claro, porque no comienza, o sea, lo que pasó a mí, bueno, si bien el caso, porque esto fue un trabajo, yo tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en una empresa privada, en Venezuela y comencé a ganar mucho dinero y ¿qué pasó? Te enamoras del dinero y descuidas la universidad. La universidad, exacto. Cambié de mañana a la tarde, después de la tarde cambié la noche y después no fui más porque me demandaba, el trabajo me demandaba y llegó un momento que me descuidé y después yo dije, ay, perdí como dos años en esto y mira, se grabaron mis amigos y me quedé. Y después yo fui, mira, reacciona. Exacto, bueno, ahí hay un problema, tú estabas trabajando para otra persona. Estabas trabajando para otra persona. Exacto, tú estabas trabajando para otra persona, tú no estabas trabajando para algo que en un futuro va a tener frutos tuyos, que en un futuro tú vas a poder decir, eso es mío, eso no es de manera. Claro, pero estabas ganando dinero que era el fruto. No, claro, exacto, exactamente. Y tú dices, vamos a comer, vamos a comer, me compro toda la ropa. En ese momento tú lo ves como una necesidad, ¿no? Claro, yo necesito un empleo porque yo tengo que pagar casas, alimentar hijos y ese tipo de cosas. Sí, pero fíjate lo que me llevó que me descuidé más de un año en la carrera y no era lo que tenía pensado. Mira, yo llegué al momento, porque yo aparte del negocio de los dulces, o sea, yo tengo un negocio del préstamo, pero el negocio del préstamo es pasivo, o sea, no es como la peli. Tenía el negocio de los dulces, de los puestos, la universidad, mi trabajo, mis cosas personales. O sea, llega un momento que cuando me entraban los exámenes o los trabajos finales, yo tenía sacado esa cir. No me imagino con tanta cosa. Yo a veces le pedí ayuda a mi mejor amiga, a una amiga de la universidad, a mi novia, y si a veces ella no me entraba en la mano, yo dejaba de hacer tareas o cualquier otra cosa, porque realmente tenía mucho tiempo ocupado. Entonces yo dije, tengo que soltar algo. ¿Qué suelto? La universidad no la puedo soltar, porque no quiero. Me falta ya literalmente un año para acabarla. Tú ya terminas en un año. Y tú estás comenzando. Bueno, ya yo tengo un año. Ah, de no un año. Me faltan cuatro. No, tres. Tres. Bueno, tres. Entonces, ¿tengo que soltar algo? Ah, se dice que tengo que soltar el trabajo. Bueno, eso es importante que, bueno, soltaste el trabajo, pero bueno, la idea es no vayan a soltar nunca la universidad, por favor. Bueno, llegó la hora de la publicidad y queremos invitarlo a ver los souvenirs, invitaciones, regalos corporativos, craft y mucho más. Los puedes conseguir en Tatamia Cute. Hace unos trabajos de madera bellísimos, lo mejor de todo que lo puedes personalizar. Si no sabes qué regalar, puedes ir a su cuenta que tienen todo para dar ese detalle especial. Ya llegó la temporada de Navidad de Tatamia Cute. Tienen bellezas en artículos de Navidad personalizados para regalar o para usted mismo también. Ellos van a estar este fin de semana en el mercado central de El Ágora de sábado y domingo. Este es el último mercado que va a tener por el año en El Ágora, así que aproveche la oportunidad de ir adelantando los regalos de diciembre. La puedes contactar por Instagram o por WhatsApp. Ya sabes, Tatamia Cute te saca de apuros y te espera este fin de semana en el mercado central de El Ágora sábado y domingo. Y te invitamos a disfrutar todas las actividades que tienen en Somos Artes. Tienen clases de Zumba, Yoga, Danza, Zumba Strong y para más pequeños de la casa tienen actividades variadas todas las tardes. Tienen música, baile, manualidades, talleres, teatro y mucho más. La puedes contactar en la cuenta arroba Somos Artes o las puedes visitar en la calle Max Enrique Ureña número 55 en la Plaza Capuchino piso 2 local 6B. Somos Artes semana, mes aniversario por cierto, ayer celebraron su aniversario número 1 y fue espectacular con muchas sorpresas vienen para los próximos días. Están Santo Domingo señores, ITC Express una compañía que envió puerta a puerta a Caracas, Maracay y Valencia en Venezuela con la mejor tarifa del mercado. Tienen unos precios promocionales de 160 pesos hasta 5 libras y 140 pesos más de 5 libras. Están ubicados en la desiderio área número 54 local 3 y lo puedes contactar por Instagram arroba ITC Express con doble S RD o por el número de teléfono 809-487-5366. No lo olvides de aprovechar esta súper promoción especial en ITC Express. Ellos salen todos los miércoles así que tienen que aprovechar hasta el lunes para que puedan mandarle sus cosas a Venezuela. Y si quieres comer el mejor queso natilla suero venezolano pues te lo tengo en la quesera Don Luis. Encontrarás lo delicioso del sabor venezolano en República Dominicana. Lo puedes contactar por Instagram arroba quesera piso abajo Don Luis lo mejor del queso venezolano en República Dominicana. Estamos conversando hoy en un café con Zareli Medina y Steven Medina son emprendedores de la tienda virtual Que Dulce RD. ¿Nos recuerdan las redes sociales? Por favor teléfonos de contacto ¿Aló? Bueno estamos en Instagram como Que Dulce RD rayita abajo y nuestros números personales los damos cuando tenemos entregas. Bueno ya saben entonces si quieren contáctenlos por DM cualquier precio cotización que quieren hacer cuando llegan a la compra les dan su número de teléfono no para otras cosas que ustedes se imaginan así que déjense de eso. ¿Proyectos a futuro chicos? ¿La tienda física está en planes para largo mediano corto plazo? Bueno mira yo diría que corto plazo o sea no para el año sino para el año que viene ¿no? Más o menos una sorpresa y entonces abren en diciembre Cuidación Bueno puede ser pero es para tener o sea es un tener un local donde podamos tener nuestros dulces donde podamos tener nuestra producción que realmente es la parte que menos me gusta ¿Cuál es la producción? La de echar el dulce preparar el dulce preparar la cita la cita ¿Por qué? ¿Porque te provoca comer todo o qué? No el tiempo el tiempo ¿Se demoran cuánto haciendo esto? Bueno esas son más fáciles por así decirlo pero ya las que vienen en bolsitas de 25 de 50 y de 70 Ah es que ustedes también venden presentación digamos porque son las que vendemos individuales que tienen en la universidad ¿no? Exacto ¿Y se preparan cuántas? Hay veces que preparamos 100 y las venden las 100 pero 100 tú 100 porque realmente la tengo a ella como vendedora en la universidad tengo otra persona también y tengo otra persona yo me dedico más a las entregas ¿Esa persona llevan entre los 3 se suman 100 o cada una lleva 100 bolsitas funditas? No Entre los 3 se suman 100 ¿Y se venden todos los 100? Mayormente ¿Y quedan mira que faltó alguien ¿Sí queda? Sí Hay veces hay gente que me dice ¿Tú no pudiste traer más? Y yo dije pero yo vengo mañana Bueno si son 10 las puedes llevar Exacto Aparte aparte de los paquetes que hacemos vendemos chalaca vendemos bolones vendemos bolitas ácidas bolitas azules Mira hay unos chicles que yo me acuerdo que estaban muy chama Exacto Que eran unos chicles grandes que eran en forma de bola y eran de colores que te pintaban si comías el azul te pintaban la boca en azul Exacto Pero eran ácidos y creo que el color azul o el verde era el más ácido o el amarillo era el más ácido de todos que tú te ponías la cara cuando estuvieras bebiendo limón La lagrimita se te salía Exactamente pero había un color particular que era el más ácido de los tres de los cinco colores porque había rojo, azul, amarillo y verde Claro tú tienes que estar pendiente porque si no te pintaba uno te pintaba la boca creo que era el azul que a la hora de de comértelo meterte en la boca se botaba el colorante y te pintaba la boca pero después se iba el color pero había uno que no sé me acuerdo que el color era ácido 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 ¿Ustedes vendían esos chicles? No No, pero esa no es la voluntad ácida No, porque ella dice la de color No, bueno son chicles Bueno, bueno si lo llegan a conseguir me van a hacer recordar de mi infancia Bueno tenemos eso digamos corto mediano plazo tener ese local nosotros queremos introducirnos dentro de los colegios llevar nuestra mercancía a los colegios queremos también aparte de ser vendedores así el consumidor final queremos ser surtidores pero para ser surtidores tenemos que traerlo de fuera Importarlo Exacto Bueno, tienen que tener todos los permisos tienen que estar registrados todo ese tipo de papeleos Exactamente ¿Que son caros? y llevan tiempo Pero eso es a futuro Eso es a largo plazo A largo plazo porque primero tenemos que crear una base tenemos que crear un capital para eso y Tienen los contactos ¿Eso es que vienen de dónde? Eh Bueno, las dos citas son de Colombia si no me recuerdo pero las dos citas no recuerdo No son de China Vietnam por ahí Sí, son son extranjeras del lado No son de Estados Unidos No Sería interesante ver el proceso elaboración de los gomitos Sí, sería interesante Entonces tenemos eso para futuro queremos o sea tenerlo individual o sea esto consumido al final y esto para las personas que quieran imaginar cómo soltamos lo hicimos Exacto Surtirle la mañana Bueno chicos algo más que quieran decir a contar ya se nos acabó el tiempo la invitación las redes sociales reiteren lo de el giveaway que tienen ustedes actualmente Sí, recuerden que tenemos un giveaway en la página nos pueden encontrar como qué dulce rd rayita abajo si ustedes quieren emprender realmente les recomiendo si ya tienen una base que crean ustedes mismos y no se dejen llevar de los malos comentarios de lo no puedo y denle en vallá porque si usted entrega dedicación e invirtiendo su tiempo usted va a poder realmente realizar lo que usted quiere No, asesorarse también hay que asesorarse tu hermano es administrativo y ahí no hay pele no va a haber una fuga de divisas esto es para esto y esto es para esto así que sigan lo que yo estoy diciendo porque hay mucha gente que hemos tenido aquí que me han tenido que buscar y yo le digo bueno primero tiene que ser lo que va a vender tiene que enamorarse lo que va a vender no pensar en que va a ganar millones de inmediato porque eso ya es un proceso tiene que darse a conocer y que la gente acepte su producto y ser consistente y constante tener constancia y consistencia para mantenerse bien son bajas y altas hay unas más bajas y otras más altas pero tienen que tener siempre asesoría administrativa administrativa realmente a veces las personas dicen que no, los administradores eso puede ser cualquiera no, no no puede ser cualquiera déjete de guachacita porque hemos visto hemos visto y hemos tenido aquí presencia muchas emprendedores que han fracasado digamos no por cuestiones de a lo mejor parte administrativa que no tuvieron asesorías administrativas a un principio hay gente que se desespera es que en desesperación entonces hace cosas que no debería hacer y es una de las cosas que te llevan al fracaso al emprendimiento y una de las cosas que a mí me o sea que yo digo que me caracterizan es que soy una persona que soy paciente porque primero en los negocios hay que tener paciencia mucha paciencia y soy una persona que si quiero algo se me entra en la cabeza y no se me sale hasta que no lo consiga no, eso es igual que yo así soy yo se me entra que hizo así así, así, así así, así y hasta que yo no lo consiga no lo suelto exactamente claro, no tiene que ver cómo le da la vuelta porque si no le entro por aquí tengo que entrar pero de algún lado tengo que entrar hay que sentarse solamente con cabeza fría analizar o a lo mejor por ejemplo a mí me pasaba que me venían las ideas en la noche yo no dormía eso era dando vueltas vueltas y le estaba dando vueltas una idea y dándole vueltas vueltas y dije bueno, ok voy a hacer esto esto, esto y ya me quedé dormida o te levantas y mira tengo una idea yo no me levantaba y le dije bueno, todo mañana en la mañana y cuando despertaba la idea no estaba se fumó como de sueño mira, realmente o sea, le aconsejo también a las personas que quieran dar negocio es que una de las cosas que aprendí en mi antiguo trabajo es anotarlo todo es correcto es correcto si solamente usas Instagram por lo menos pon o que el mensaje esté no leído o ponle un flag que usa la banderita de que tú tienes algo pendiente porque realmente las personas no somos superhéroes ni superhumanos que no vamos a recordar de todo que tenemos retentido así listo me acordé del sueño con lujo y detalles no te llegó algo a la cabeza o tienes algo pendiente anótalo claro, es verdad tienes toda la razón eso es verdad una de las claves y hemos tenido cantantes me dicen mira, en la madrugada me levanto con la canción tardeándola y me tengo que levantar yo tengo un cuaderno al lado de la mesa de noche y me levanto a escribirla porque si sé que me acuesto a dormir otra vez si me acuesto a dormir y lo hago mañana no me sale el ritmo de la canción no la perdí y hay una buena me ha pasado así que mañana y mira perdí la idea se me fue bueno chicos ha sido un placer haber compartido con ustedes vamos a comprometerlos aquí en envío que vamos a hacer un giveaway cuando termine este obviamente esperamos unas semanas y comenzamos un nuevo giveaway con ustedes aquí con un café con ustedes rifan lo que ustedes crean conveniente en esa temporada rifar y bueno estaremos pendientes para que la gente participe nuestros seguidores los nuevos seguidores para que también nos ayudemos a ellos a crecer en las cuentas y las ventas en un café con redes todas las bendiciones del mundo todo el éxito del mundo estaremos al tanto esta es su casa cuando quieran volver serán gratamente bienvenidos a generaciones radio y un café con muchas gracias gracias por invitarnos se termina tu espacio la invitación es para el próximo lunes a las 10 de la mañana hoy en los controles estuvo el director general de la emisora Héctor Mena quien les habló Edmil y Tomás si quieres disfrutar de la entrevista del día de hoy la puedes conseguir en el transcurso de la tarde en la cuenta de generaciones radio en facebook youtube periscope en twitch y en la cuenta de un café con rd en facebook en ebooks y por supuesto en la página web de la emisora que tengan un feliz y bendecido fin de semana con dios por delante en ambos dios mediante el lunes continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece generaciones radio estés donde estés dios me los bendiga generaciones radio presentó aekmilitó y que aquilo rot cker Gracias.